Buah a todos, soy Focomero, esto es Focomero Gaming, estamos aquí un día más en Stellaris Megacorp con nuestro legado de Zan, nuestros piratas del cosmos estamos, bueno, digamos que en una situación complicada pero antes de empezar voy a explicar una cosa rápidamente y es que ya varios me habéis pedido que, bueno, os recomendado que tenía que haber entrado en guerra con X o Y hace varios episodios que me lo dijisteis, pero lo habéis puesto recientemente bueno, hace varios no, sino que lo habéis puesto episodios atrás, a lo mejor del 18 o del 20 y creo que se aplica a dos series, aunque es donde lo he visto, el último mensaje ha sido aplicado a esta y me habéis dicho que por qué no hago vasallos, vale, para hacer vasallos por ejemplo, vamos a coger donde no tenga yo ningún tipo de sucursal, que es este porque si no puedo declarar la guerra, para que lo veáis bueno, aquí tengo dos sucursales tengo oficina según esto, bueno, es igual es que me hace falta uno sin sucursales este es asociado, así que tampoco puedo hacer nada con él ¡ay Dios! ¿cuál puedo mandarle a guerra? que no tenga sucursales, para que lo veáis a ver, sí, aquí puedo, vale no puedo crear ni subsidiaria ni vasallos porque no tengo el trade todavía, ¿vale? esto sería para sojuzgar, pero para que lo veáis para poder crear primero un estado de vasallo primero tengo que obligarle a que sea mi vasallo y él se tiene que negar a eso y entonces aparece un casus belli que es guerra por vasallaje pero para poder obligarle perdón, que se va la voz pero para poder obligarle que sea mi vasallo me hace falta un trade de esta rama dominación y el trade en cuestión es... es ninguno, únicamente es coger la... la rama de dominación un momentillo ¡ay Dios! vale ¿veis? efecto de adopción de esta rama es exigir vasallaje y exigir tributo hasta que no coja esta rama no me voy a poder hacer ni vasallos ni tributarios ¿por qué no la he cogido? bueno, soy un imperio pirata y en la otra soy un imperio comercial ni una ni otra me convenía hacer eso si fuera un imperio... digamos que dominante como pudo ser Game of the Gemini en la primera temporada ¿qué hice? pues... habría sido lógico pero en esta lo lógico es intentar invertir en... en... bueno, en suministros y en... y en mantenimiento y especialmente al principio siempre recomiendo empezar con esta porque es la del sondeo si no sondeas... bueno, si no coges la del sondeo al principio luego es completamente inútil a ver, tiene más cosas más efectos pero esta se coge siempre por el sondeo para avanzar rápidamente luego está la de armonía luego está la de mantenimiento o prosperidad y ahora estoy cogiendo la de primacia para seguir ahorrando en recursos y luego ya pues... las que queden en teoría la siguiente útil o siguiente ya no útil sino más bien obligada sería esta pero esta únicamente yo qué sé la dejaré para el final por el tema de... de la ventaja es que ya... a estas alturas donde ya está casi todo colonizado no me hace falta ¿hay algún planeta que está sin colonizar? lo sé pero es que... hay dos ramas que son más interesantes quizás tome esta por el tema de vasallaje o la supremacía la supremacía lo que pasa es que se aplica especialmente a ejércitos de tierra entonces cuando acabe esta cogeré esta ¿y por qué no cojo dos a la vez? porque el coste de mantenimiento sería mayor y tardaría un poquito más en avanzar creo que eso me pasó en la serie de la del día comercial en la otra que está paralela y por eso no lo hago bueno pues... explicación hecha vamos a explicar cómo estamos en el episodio en el último episodio estaba preparando una guerra contra esta asociación y al final tuve que cesar mi plan porque este agujero de gusano que desbloqueo fijaos a dónde va aquí tengo dos agujeros de gusano que sepa que me llevan o traen a los asociados a mi territorio y eso está muy mal a ver si son mis aliados en principio entonces no tendría que superar ningún problema lo que pasa es que yo no quiero que sean mis aliados o bien si... no sé es que si se desbloquean estos dos puntos esta parte ya me importará menos porque podré llegar a esta zona a través de de aquí el problema de de que hay dentro de la guerra con ellos es que quiero tener toda la zona cohesionada toda la zona junta y ahora mismo no hay cohesión está partido aquí está partido y el comercio no llega aunque ahora mismo poco comercio hay pero cuando lo haya me hará falta que llegue además de eso quiero entrar en guerra con estos que son mi verdadera prioridad por encima de cualquiera antes de que se expandan o hagan amistades de hecho ya estaban empezando a hacerlas tienen un pequeño bueno garantizan independencia mitra porque se han hecho muy débiles pues no sé que esperáis para tener que ver con los blackios y bueno por supuesto los blackios que tienen un poder de flotar pero tremendo así que bueno así que primero voy a toser un poco así que muten el micrófono así que que vamos a hacer cuál es el objetivo ahora ahora el objetivo es aumentar mi poder de flotar lo máximo que pueda mientras no sé sigo sacando defensas pero con menos prioridad y prepararme para una guerra contra los blackios que se viene que se viene porque si no la mandaré yo la mandaré yo para tomar estos dos estos dos quiero que lo tome ya es que en cuanto lo tome me voy a meter a de huello y con este también traer en guerra tengo guerra con este por llevarme bien con una de mis facciones que por cierto esa es otra que quiero tocar quiero comprobar una cosa y quiero comprobar cómo funciona así que esto voy a dejar de fomentarla únicamente porque estoy perdiendo dos de influencia y quiero ver cuánto tiempo tarda en desaparecer una facción cuál es la que tengo yo reprimiendo es esta de aquí arriba 110 habitantes es que son bastantes habitantes quiero ver qué es lo que pasa si es que por mes se pierde pierden o o es al año o no sé quiero quiero ver lo que tarda en reprimirse del todo esta esta facción pues es que tampoco aquí da mucha no da mucha información influencia influencia menos uno tracción de éticas aprobación es que no dice mucho y claro apoyar la facción me costaría influencia parece que me cuesta me falta bastante aprobación de la facción más 10% esto quizás lo haga con esta que hasta únicamente me hace falta masacre de gigantes para para que estén al 100% y todos contentos a más a más gente apoye esta facción o más gente apoye la facción con la que yo estoy más o menos con la que vivo bien más influencia ganaré por eso quiero reventar estas tres porque es que 0,0 y 15% no me interesa pero quiero ver cuánto tarda en este episodio me va a preocupar también al principio y al final de ver si esto baja o no baja lo estamos reprimiendo estamos haciendo una prueba de hecho vamos a hacer dos pruebas esta tiene 16 vamos a hacerlo aquí la vamos a reprimir ahora estamos en menos dos de nuevo sacaremos tres creo de influencia al mes rivalidades saco uno y medio vale facciones saco uno vale si escucháis mucho a esos toquecitos es porque estoy muteando para que no escuchéis mitos simplemente aún no no termino de recuperar vale aquí tenemos una nave que bueno que esté parada vamos a llevarla a esta zona a esta planeta no la voy a dejar aquí en rapides porque me gustaba mucho esa nave la dejé ahí apuesta por eso que una estación no tenía no es que esa nave ahí me está costando energía mantenerla vale esta estación se sigue mejorando bien es el plan y esto tenía vale ya está construyéndolo vale genial constructor parado tenemos aquí a uno vale que vas a construirme todo esto insulto tenemos un contrato de inmigración no lo voy a coger para no descontentar a mi facción producto delegado de Zand del cubo de la oferta al cubo de basura no son productos son vines robados pero bueno siempre a ti vale quiero hablar con estos moneda de caravana abrí unos relicarios compré una moneda cuánto me costaba que no me acuerdo es que con las monedas puedes abrir relicarios y a lo mejor tienes ahí un premio gordo o simplemente mierda ya lo descubrimos hace unos cuantos episodios son bueno los relicarios son como cajas que se almacenaban a lo largo de la historia en esta facción son digamos que impuestos de bienes y ahí en las cajas ocultaban cosas que luego nunca habría entonces un relicario es una caja que te dan a cambio de monedas caravana y puede tener no sé puede ser que tenga 5000 de mineral o que tenga una mierda de estos pero quiero jugar un poco a las tragaperras galácticas a ver que toca un insulto de estos vale normal empezamos a hacer amigos no me conviene una guerra con los de abajo me conviene más bien que estos blackios tomen esto y yo pueda empezar una guerra con ellos indiferentemente de si acaban o no con mitra es que ahora mismo me hace falta una conexión una conexión conexión tendríamos a través de a través de esta zona y además tenemos aquí un buen checkpoint voy a mejorar tropas y vamos a empezar la guerra porque estoy viendo que sí que tendríamos conexiones lo único que habría que tomar este sistema y esta facción reventarla fijaos otro otro revelado vale perdemos un poco de bienes de consumo no pasa nada vamos a sacar esto plasma de nivel 3 creo que es bueno 3 sí creo que es el 3 porque el anterior es el azul y espérate estamos mejorando algo de sociedad pero creo que como están las especies están todas mejoradas hay alguna especie que no llegó a completar su mejora por ejemplo esta no está mejora todavía y a esta le añadimos esto de aquí valor comercial vamos a aplicárselo a todo luego tendré que irlas moviendo de un de un planeta a otro en función porque tenemos quien consigue energía no me jodas que he marcado todo joder lo he marcado todo sin querer menos mal que esto se acaba rápido hay una misión de sociedad a ver que lo vea es una es una alternativa proyecto de terraformación abandonado reanudar el proceso desmantelar el equipo esto me dará algo de de materiales para aprender la tecnología eso es para aprenderlo y esto es y no está científico busco una manera de renovar el proceso prefiero esto para aprender la tecnología sinceramente sinceramente prefiero aumentar o aumentar no tener esa tecnología vale pues el plan está entonces claro mejoramos un poquito más la flota y reventamos lo que me interesa es conectar con esta zona ese es mi objetivo principal aquí tenemos un buen shock point para plantar una base estelar esta la de baltris plantarla aquí vale es un shock point muy bueno y el otro shock point donde y esto si que es bueno porque si consigo encontrar un shock point decente por ejemplo este este es un shock point muy decente o este o ya pasaríamos a uldor si encontramos un shock point decente que no sea como aquí que hay dos posibles entradas me podría quitar una dos y tres bases y únicamente dejar una es decir sacaría dos bases que podría gastarlo en comercio o en fundaderos estaría muy bien en este caso sería comercio porque de comercio tenemos muy pocas tenemos más bien de antipiratas como podéis ver la mayoría son para evitar que los piratas me ataquen las rutas y ya va siendo hora de coger comercio porque me están quitando bastante y sucursales los blackios por su por su guerra para la primera derecha del comercio os abren sus fronteras vale te puedo firmar un pacto o una agresión pero no pierdo influencia vale como está el tema de facciones han pasado esto no es facciones 111 lejos de de bajar están subiendo al igual que estos y eso que lo estoy reprimiendo vamos a dejar de reprimir la de 111 quiero ver como funciona quiero aprender como funciona porque en ninguna de las series que llevo hasta ahora me he preocupado de la facción porque nunca me ha hecho falta pero quiero aprender a llevarlo vale modificación genética completada las reuniones clandestinas se están relicalizando y esparcen disidencia entre los suyos y el miedo de la resta por acción no pueden estar tomando nada bueno donde está eso aquí sagrado esto que es aquí hay bastante problema hay poco trabajo en este planeta por lo que veo sacamos distrito de energía y otro de vale y cuando tengamos 5 habitantes plantamos aquí unos policías es que habría que hacerlo ya habría que hacerlo ya esclavos radicalizados es que únicamente tenemos un esclavo el resto este no está contento pero porque no es habitable en este planeta pues no sé por qué ha aparecido aquí si no es habitable pero bueno en fin que le vamos a hacer hay que traer aquí a gente de cualquier planeta vamos a traer a 3 y sacamos policía a ver si puedo traer los de la capital que sean mineros llevamos a 2 3 vale ya puedo sacar de aquí policía y tengo aquí una misión especial ¿de qué? ah vale vale esto de la terraformación ¿no? ajá así que vale terraformar este planeta para hacerlo más vitalario digamos para nosotros valdice fraymos es que si reanudo el proceso únicamente se me aplicaría este planeta yo lo que quiero es aprender aprender la manera de terraformar para ya aplicarlo a todos no únicamente a este vale entonces ha bajado la estabilidad a cero tenemos problemas en este planeta eso es muy malo vamos a hacer primero la casa de precintos y luego ya si sacamos distritos y energía ejércitos ¿puedo reclutar alguno? si vale podemos hacer aquí ejércitos para que defiendan este planeta por ahora había otro planeta más que daba problemas pero vamos a preocuparnos más de Valtris que es nuestro checkpoint y tiene ciudadela de hecho no descarto llevar de aquí flotas a ese planeta marcar todos vale 691 y esto me lo llevo aquí para reprimir un poquito el malestar 200 de flota más o menos habré llevado no me he fijado y aquí tenemos las 4 flotas paradas vale había mejorado la bueno esperaba un mes para que se haga esto saco más comida que estamos en menos 7 estamos ya casi recuperados ¿tengo algún comercio? tengo comercio sí vale esto puedo bajarlo un poco más a 40 vale lo suyo es que el virus de consumo se salgan salgan solos vale mes el mes ya ha pasado no me avisan de la mejora 0 meses hasta antes falta otro más vale aquí seguimos sacando más defensas en este sistema vale voy a poner en positivo la comida ahora y haré igual a medida que vaya poniéndose en positivo iré restando de aquí el objetivo ya sabéis como es es irlo bajando poquito a poco para que se vaya adaptando y se vaya poniendo positivo vale finalmente tema tecnología de la comida bien vamos a por esto creo y no voy a coger la mejora de reivindicar que cuesta menos influencia porque es que ahora si entro en guerra con esto no me hace falta influencia para reivindicar nada son unos devoradores sistema que que capture sistema que me quedo está muy bien tengo un buen plan para esta zona lo que pasa es que joder que me voy a morir ah chavales me voy a morir no me echéis de menos lo que pasa es que bueno estoy viendo que este es un buen shock point vale para defenderme del sur de esta zona pero estoy viendo que también me haría falta otro para defenderme de de gaming hegemony bueno gaming hegemony gaming hegemony como lo haríamos bueno gaming hegemony me puedo defender fácilmente si coloco aquí el shock point avance no avance si quieren venir por aquí arriba se encontraría con este shock point el problema es si se vienen por aquí entonces por aquí habría que colocar otro y por aquí otro realmente gaming hegemony no me preocupa demasiado por ahora además mi relación con ellos es bastante mala si que debería preocuparme pero a ver gaming hegemony está en guerra con los de abajo que que son mis asociados y de hecho están perdiendo la guerra por eso no me preocupa mucho y estos que tal van bueno pues ahí van vale pues hecha la mejora seleccionamos la de los 10 años como decía y seguimos mejorando especies las que han quedado sin sin evolución genética esta habría que mejorarla aquí lo que le quito es esto la velocidad de crecimiento y a estos le quito esto uso de alojamientos no voy a intentar que todas especies que no hay especies básicas quiero que lo básico sea la mejora entonces este por ejemplo vamos a mejorarlo ya y me lo quito vamos a tardar varios meses en suciedad pero bueno eso que me voy quitando vamos a ir mejorando también las frutas a la que lo estoy pensando no pasemos la partida no hace falta escudos que tal voy nivel 4 vale bien que como voy de tiempo para el plasma 30 meses es bastante tiempo daño de naves vale esto está mejorado ya igualmente no estaba mejorado faltaba la cerámica y acorazados tengo ya hechos ninguno pues sería un momento para diseñarlos los acorazados y empezar a sacar tengo ya cazas bueno si genial los ponemos y esta nave me mola pero no del todo es que dos armas de esta 16 de daño es muy poco daño lo que ella hace si hago un otón completar que pone la IA cañón de riel por supuesto pero el cañón de riel lo ha mal ah vale es que es arma ese a ver si pongo cañón de riel vamos a poner un poco más de parejo la nave o incluso algo de plasma bueno de plasma no esta prefiero que tenga alta cadencia pues es la de defensa y esto que tal vale uno de cada esta bien este es principalmente contra cazas esta defensa y estas contra misiles esta bien tener un poco de ambos aquí que tal esta ya diseñada vale aquí empezamos al siguiente tier esto lo voy a quitar también este arma y ya que ponga la IA en la que le parezca bien que es esa vale igual no quiero que oye a ver la IA tiene demasiado bastante un tipo de arma y no me mola así que ponemos esa para que haya un poco más de equilibrio esto hace más daño también a a olinda de gemas que a escudo y esto es al revés me me recomienda eso porque yo creo que las flotas enemigas en general lo que hacen es tirar mucho por el escudo fijaos si es que voy a poner cañón de riel la IA tira un montón para el escudo pero tira bastísimo creo que es mucho mejor poner un escudo por lo que estoy viendo por lo que estoy viendo por lo que estoy viendo en esa última última plataforma así que lo veo acertado bueno acorazados vamos a ello vamos a sacar ya los acorazados tenemos arma X no pero pero otra la tendremos vamos a a diseñarlos de hecho no vamos a dejarlo por aquí en este episodio y en el próximo empezaremos a a diseñar los acorazados y a preparar los últimos momentos antes de la guerra contra los blackios ya sabéis estoy esperando que tome esto lo que tiene que hacer es invadirlo de todos modos si no lo invade el plan B es entrar por aquí porque por aquí no podría entrar aunque entre en guerra con estos porque sigue siendo un sistema de mitra aunque esté los blackios entonces lo suyo sería entrar por aquí a no ser que me dejen pasar ellos los de mitra no sé si les hablo las fronteras quizás me dejen vamos a hacer la prueba rápidamente si me abren fronteras puedo entrar por aquí si no habrá que entrar por aquí por este lado y bueno voy a dejarlo así y en el próximo episodio cuando pase el tiempo lo veremos vale pues en el próximo tenemos tenemos varios varios ejercicios que hacer tenemos seguir preocupándonos de las especies fijarnos en en esto ah mira se está reprimiendo ahora sí 107 vale lo que va a hacer hay que hacer focus en una no se puede tener en dos es que si bajo la grande las pequeñas van a crecer pero bueno esta la estamos esta es la que hay que potenciar esta de aquí que es la que vamos a a con la que vamos a estar más de acuerdo porque también vamos a masacrar gigantes en este caso es nuestro dragón deerte nuestro scavenger y bueno cuando este acabe aquí quiero que expandas aquí para coger esa tecnología bueno esa tecnología esa investigación que por aquí tenía yo un constructor o lo jubilé lo jubilé vale pues quizás luego lo haga es eso tenemos para el próximo acorazados tenemos para el próximo especies seguir un poco más perderemos quizás 20 meses con las especies esperemos que no salga ninguna especie más por si no entendéis lo que quiero decir es por ejemplo tengo aquí 27 de estos de los simi y estoy haciendo mejoras genéticas claro si mejoro 27 genéticamente y resulta que en un planeta se está reproduciendo uno de estos al final uno se queda sin mejorar realmente es tontería que mejore cuando hay uno así suelto a ver y más especialmente si había uno que no estaba ni mejorado que son estos me estoy dando cuenta ahora vale vamos a pecar lo que pasa es que también fijaros que las plantillas que mejoro pasan a esclavitud hay un proyecto en marcha no el proyecto lo voy a cancelar bueno no lo puedo cancelar ya me parece tampoco sé qué tiempo le queda para acabar un mes vale pues a partir del próximo mejoramos esa especie lo que pasa es que no sé me parece bastante curioso pasamos de bueno residencia vale está bien aquí residencia están todos pasando residencia vale los que son esclavos esclavos es que había algunos que pasaban de residencia a esclavo por ejemplo este veis está pasado a esclavo este tío vale ya está en residencia pues es que hay que entrar ahí para que se actualice vale hay una modificación genética preparado para este también le puedo quitar el pato vale sería aplicar esta los peos no pueden ser mejorados más bucarachas ves y es lo que también lo que decía estos por ejemplo cogen comida las cucarachas esto es investigación estos me cogían creo que era hay energía estos no sé estos mineral lo que tengo que hacer en los próximos también es reorganizarlos en planetas en función de lo que estén recogiendo esto es a un planeta minero esto es a un planeta energético y esto es a un planeta de comida por cierto estamos positivos falta únicamente la comida y faltan 4 para el próximo episodio lo recuperamos nada más chavales como siempre digo si os ha gustado les comentéis suscribíos a llamar el canal y hasta el próximo episodio chao